El Latin Rame, esta tarde es para Raíz, Lila Danz, Niña Pastore y Soledad. Adelante, si quieres, empieza tú. ¿Ah, sí? Empieza, empieza. Como soy la más charlatana de todas, me hacen romper el hielo, pero realmente estamos felices. Más allá del premio, la nominación fue para nosotras ya algo muy importante. Porque nunca creímos que este disco, que parecía tan difícil de ser concebido, de tres mujeres que viven en lugares tan lejanos entre sí, lograran este sueño. Para nosotros, Raíz es una familia. Hay mucha gente detrás de este disco y a todos ellos les doy mi corazón y un agradecimiento porque los momentos que vivimos y que seguimos viviendo juntos son impagables. Gracias a ustedes también. Bueno, María me quiere dejar en medio. Gracias. Quiero agradecer a Neiro Taño, a Chavoli, a Paul, por ser nuestros cómplices, productores, grandes, músicos, impresionantes, unos maestros para nosotras. Y muchas gracias a España por ese legado que nosotros heredamos en este continente maravilloso, diverso, con nuestra riqueza. Y también al cono sur, por supuesto. Y en especial quisiera dedicar este premio desde mi corazón a mi país, que está muy lastimado, que así como Venezuela, creo que son momentos difíciles. Pero que sabemos, sabemos que saldremos adelante si nos unimos y si buscamos la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me uno con ellas, lo que han dicho. Hay muchísima gente detrás de todo esto. Pero yo con todos mis respetos, soy flamenca, me encantaría dedicárselo a todos los flamencos, a todos mis compañeros, guitarristas, bailadores, bailadoras, cantadores, cantadoras. Es un arte que está rompiendo y que llega al corazón con un puñal de todo el mundo. Estoy orgullosísima de ser flamenca y de estar aquí con todos ustedes. Y hemos tenido una pérdida este año importantísima, don Francisco Sánchez Paco de Lucía. Me encantaría dedicárselo. La parte que me toca a él ha sido la fuente de inspiración más grande que hemos tenido todos los flamencos. Muchas gracias a todos.